Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Bledimira Laguna. Hoy tenemos como invitado al gobernador del estado de Yaracuy, Julio León Heredia. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está gobernador? Muchas gracias. Gracias por venir. Para mí es un honor estar presente acá en tu programa. Muchas gracias y para nosotros recibirte por aquí Julio. Bueno, de verdad un placer y vamos a entrar en materia. Me gustaría comenzar con la situación del agua en el estado de Yaracuy, que es uno de los problemas graves que hay en este momento, no solamente en Yaracuy sino en el resto del país. Me gustaría saber cómo están ustedes enfrentando esta coyuntura. Bueno, fíjate, Yaracuy no escapa de la realidad que tenemos en todo el país y no solamente en el país. Creo que todos hemos estado informados del fenómeno del niño que está presente en todo lo que es el norte de Sudamérica, parte de Centroamérica y donde arrancamos una sequía adelantada desde el mes de diciembre. Fíjate, yo te quiero mostrar imágenes que tenemos de situaciones graves, ¿no? De lo que estamos confrontando. Por ejemplo, fíjate, aquí tenemos una imagen. En la parte superior, si la pueden enfocar, cómo teníamos una de las principales fuentes de suministro de agua de nuestro estado, la parte superior, que es el río Yurubí. Esto es en diciembre del 2014. Y fíjate cómo la tenemos en diciembre del 2015 y enero. Podemos comparar una con la otra. Ahora sí podemos enfocar toda la mina completa. Donde de un río que nos producía mil litros por segundo, ahora tenemos 200 litros por segundo apenas de producción de agua potable. Pero no solamente nos está pasando en lo que tiene que ver con la fuente de captación superficial, que en este caso serían nuestros ríos, sino que también las grandes inversiones que hemos hecho gracias al Plan Agua, los apoyos que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro para perforar pozos. Por ejemplo, aquí tenemos también, podemos mostrar, fíjate, en diciembre del 2014 un banco de pozos que hicimos en el sector Urimiquira, esto que es en Yaritagua, creo que tú conoces Yaritagua, muy cerca de Barca y Cimento, y fíjate cómo la producción que teníamos de 150 litros por segundo, ahorita en este momento producto de la sequía, los pozos apenas están produciendo 40 litros. Es decir, nuestra fuente de producción de agua se ha disminuido, Vladimir y bueno, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Yaracuy, en un 80% de su capacidad de producción. Es decir, no es un problema de inversión, eso no es un problema que estamos afectando en este momento, bueno, sobre todo el continente. Pero fíjate que aquí hay un televidente, Rafael Patiño, que escribe aquí, dice, dejaron perder la represa de Guaremal en Yaritagua, no tenemos agua, pero el saque de arena no se detiene. La represa de Guaremal la dejó perder la Cuarta República. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la represa de Guaremal, precisamente por el mal tratamiento y la falta política que tuvo la Cuarta República, de no preservar las cuencas, una represa que debería tener un tiempo de duración de por lo menos 80 años, se perdió en los primeros 20 años. Ahorita nosotros estamos en un proceso de recuperar la represa, ¿verdad?, de Cumaripa, ya tenemos una aprobación... ¿Y con esa, esta represa...? De Guaremal, realmente está completamente colmatada. Una represa que está completamente colmatada donde... Ya se perdió. Ya se perdió, pues, sin embargo, en este momento estamos haciendo un proceso de extracción del material que está allí, ¿verdad?, con un aprovechamiento desde el punto de vista granular. Ahora, la represa de Cumaripa, que es el principal acuífero que tenemos en este momento, esa represa, bueno, unos recursos que nos aprobó el presidente Nicolás Maduro, estamos esperando tres dragas que nos deben de llegar este año y, bueno, la vamos a preservar. Adicionalmente, algo importante, no solamente es preservar la cuenca, sino también, fíjate, en Yaracuy no había política de lo que tiene que ver con el tratamiento de aguas servidas. Ya en Chivacoa, que las aguas servidas de Chivacoa, durante muchísimos años, Chivacoa, el municipio de Grusual, que, por cierto, fue alcalde, el actual diputado Villayo Pilieri, ahí todas las aguas servidas caían al río Yaracuy y ahí a la represa de Cumaripa. O sea, ahorita, este año, ya inauguramos el sistema de tratamiento, que también fueron recursos que nos aprobó el presidente Nicolás Maduro en gobierno de eficiencia de la calle. Es decir, estamos trabajando en lo que tiene que ver con los sistemas de tratamiento y preservar el principal acuífero que nos queda, que es la represa de Cumaripa. Ahora, ¿cómo se acostumbra o cómo se comporta la población de Yaracuy frente a esta situación? ¿Ha habido, digamos, racionamientos muy severos? ¿Cómo ha impactado esto directamente? Más bien, quiero decir, en la población de Yaracuy. Indudablemente que es una situación que causa profunda molestia. Inclusive, debemos decir, Yaracuy es un estado que, con respecto al resto del país, tenemos unas condiciones privilegiadas. Yo, por lo menos, ahorita estoy muy cercano a Falcón y la situación de Falcón es terrible por su condición propia que tiene, desde el punto de vista de su vegetación, la situación del Zulia, la situación del mismo Puerto Cabello. Sin embargo, de acuerdo a la continuidad de servicio de agua que recibe nuestra población, hoy se ve profundamente afectada y, por supuesto, que hay irritación en la población. Hay un plan especial que estamos llevando, racionamiento. Estamos llevando toda una flota de cisternas, en este caso, a las comunidades. Pero lo más importante de todo esto, Vladimir, son dos cosas. Uno, el racionamiento y, en este caso, o mejor dicho, el uso racional del agua potable por parte de la población, porque todavía de repente nos conseguimos que lugares donde el agua se suministra, bueno, tú ves a las personas haciendo uso indebido de ello. Y un elemento que nos queda para la reflexión que es lo más importante, y debo decirte que en el Estado de Yaracuy hemos sido precursor con un decreto que apuntale a la protección de nuestras cuencas productoras de agua. Ese es el elemento clave. Más allá de la inversión que podemos hacer ahorita, fíjate cómo nos está respondiendo la naturaleza, podemos hacer grandes inversiones en captación, perforación de pozos, pero si no cuidamos, ¿verdad?, quién produce el agua, nuestros bosques primarios, nuestras cuencas, bueno, va a llegar el momento que no tenemos de dónde sacar agua potable. Y eso yo creo que es el elemento más importante que nos debe llamar a tomar medidas ya en lo inmediato y, por supuesto, de aquí en adelante. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, ya una de ellas, hemos emitido un decreto, estamos trabajando con el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, estamos trabajando con el Poder Popular para sensibilizar. Hay comunidades donde nosotros vamos, le damos la cara a nuestro pueblo y compartimos y le damos solución al problema, más allá de que tengamos la dificultad, se lleva el cisterna, pero también le decimos a la comunidad, que yo creo que es lo importante. Fíjate, ¿cuál es la raíz del problema? Que esa cuenca que tenemos aquí al frente, que estás viendo, en el caso de Yaracuy, tenemos la Sierra de Aroa, el macizo de Nirgua, la tenemos profundamente intervenida. Y si nosotros no buscamos que el propio pueblo participe en velar por ese patrimonio, Vladimir, que no solamente de nosotros ahorita, tenemos que pensar 10, 20, 30, 50 años, si las condiciones que tenemos hoy en día, y fíjate, aquí, permítame un momentico mostrar esta imagen también, que es una imagen que ha sido publicada, de cuál es el fenómeno, el niño en todo el, con el norte de Sudamérica y Centroamérica, con una situación, bueno, donde por ejemplo, tengo informaciones que en Colombia, están haciendo racionamiento eléctrico, de dándole nada más a comunidades, seis horas, producto de que sus principales fuentes, generadoras de electricidad, que son hidroeléctricas, están afectadísimas, como lo tenemos nosotros hoy en día, con lo que tiene que ver también con la represa del Gubi. Perfecto, bueno, mira, aquí hay muchos comentarios en las redes, gobernador, aquí por ejemplo, dice Franklin Peña, gobernador de Yaracuy, les impide comprar la bolsa de comida, a quienes dejaron de ser chavistas, Viaggio Pilleri es el cambio, ¿todo eso es verdad? Completamente mentira, tú sabes que, a raíz de las medidas que ha anunciado, el presidente Nicolás Maduro, sobre todo, el tema de la distribución, que estamos convencidos, hoy, lo podemos decir con mucha propiedad, inclusive invitamos, pudieran hacer un programa especial, que hemos demostrado, que el problema más de abastecimiento, es un problema de cómo logramos, resolver el problema de distribución, hoy por hoy, desde hace meses, hemos venido ensayando, mecanismo de la mano con la comunidad, para la distribución, vamos.